Se pueden modificar actas y precisar muerte por meningitis para procesos legales explicó el maestro en derecho Lino de la Rosa en relación a las inquietudes surgidas sobre este tema Familiares de personas, hombres y mujeres que han fallecido por meningitis micótica han expresado preocupación porque las actas de defunción no especifican la causa de muerte La preocupación es porque no podrían exigir una reparación de daños o indemnización a los responsables del brote de meningitis Sobre esta inquietud, el experto en la materia, Lino de la Rosa, explicó que el certificado puede modificarse para que los familiares puedan dar seguimiento a los trámites póstumos ¿Cuál es la afectación que puede tener una persona si en el acta de defunción no viene especificada esta situación? En realidad no la hay Una persona que tiene este acta de defunción va a tener la oportunidad de hacer un proceso en su momento ya sea civil, administrativo o de seguridad social para poder hacer valer o reclamar los derechos que en vida le pertenecían a la persona que lamentablemente ya no está Es decir, si esta persona dejó viudo o viuda, dejó huérfanos o familiares que tengan derecho a heredar o reclamar sus bienes ya sean derechos reales de propiedad o de posesión lo pueden hacer sin ningún inconveniente acudiendo con su acta de defunción ante la autoridad respectiva o el juzgado correspondiente y hacer este reclamo Es decir, ¿qué casos pueden ser? Para ser más específico Derechos hereditarios, derechos laborales como pueden ser de seguridad social o bien respecto de los derechos laborales que tenía la persona es decir, en relación a un finiquito, a prestaciones que quedaron pendientes de pagarse y demás todos esos trámites los puede hacer incluso el de la FORE también o si quedó una cuenta bancaria pendiente a nombre del fallecido también el reclamo se puede hacer con esta acta de defunción aunque carezca del motivo de fallecimiento Para el proceso penal, sí puede tener ahorita momentáneamente un inconveniente si es que no se ha logrado determinar a ciencia cierta cuál fue la causa de muerte porque en función de esta información es que se derivarán distintas líneas de investigación por parte del Ministerio Público para determinar quién fue él o los responsables de esta situación pero finalmente la autoridad tendrá que determinarlo en un momento o en otro Asimismo, cuando se logre determinar por parte de la autoridad esta situación podrá hacerse incluso la modificación en el acta del registro civil Gracias por ver el video Gracias por ver el video